Yo tengo eso en mi mente, tratar de llegarle a toda esa juventud que están allá afuera. El padre tiene que saber cómo educar a su hijo y cómo comprenderle a su hijo. En la cárcel, ¿cuál fue el pleito más grande también que usted tuvo? Yo vine, pero bueno de paso. Porque yo sé que cuando usted haga lo que yo voy a hacer ahí, yo me voy para otro lado. Yo me fui a la puñalacana, va a decirle. Hola, sobrinos y sobrinas. Gracias una vez más aquí con su espacio, con el tío Carlos. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, igual que a todos sus seres queridos. Gracias por su apoyo, que siguen apoyando. Mi canal está creciendo y creciendo y creciendo. Hoy le tengo aquí al DJ Coqui, el DJ más grande de Puerto Plata. Ese es el hombre que ha estado ahí conmigo al 100%. Y él quiere hacerme una entrevista hoy, porque él dice que él se merece de que él me haga una entrevista. Entonces yo le voy a dar espacio a él, para que él sea que me entreviste a mí, a ver qué es lo que ustedes dicen. Eso sí, que antes de todo, quiero que se suscriban a mi canal. Le den a la campanita. Compartan. Y sigan, porque ese es el modo de nosotros poder seguir creciendo y creciendo. Ustedes compartiendo este video. No es así, Diego. Eso es así, dígamelo, saludos, mi gente. Primos y primas. Sí, porque me encuentro aquí con otro tío, ¿verdad que sí? Dímelo, veteranos. Dígamelo, entonces, DJ Coqui. ¿Usted quiere entrevistarme? ¿Qué es lo que vamos? ¿Cómo que vamos a empezar? Sí, no, tú sabes que hay mucha gente. Los micrófonos son suyos y las cámaras son suyas. Tú sabes que hay mucha gente que han quedado por mitad de las preguntas. Mucha gente quiere saber de tu vida. Por ejemplo, en el caso mío, ya yo tengo un tiempo conociéndote, pero hay muchas cosas que yo no sé, que quiero saber. ¿Verdad que sí? Que quizá de las preguntas que yo te vaya a hacer, quizá vayas pegado, aunque sea diez de esas preguntas que algunas de esas personas quieren hacerte. Y quizá, esto en vivo, señores, si ustedes saben que estamos en la naturaleza, nos encontramos en la ciudad de Puerto Plata, de donde somos, donde estamos residiendo, en el parque central. Tío, háblame, háblame de tu vida. Ahora mismo, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, ahora mismo, yo lo que estoy concentrado, DJ Coqui, en llevarle un progreso y una concientización a toda esa juventud que está ahí afuera, porque yo sé que mi juventud es mejor que lo que se está promocionando. ¿Entiendes? Tenemos muchos proyectos, pero esto es como un escalón, que hay que ir paso por paso. No puedo brincar del uno al cinco, porque me voy a rederrumbar después. Tengo que ir en escalón y escalón. Escalando hasta llegar. Entonces, lo principal es tratar de llegarle a toda esa juventud que está allá afuera. También a los padres, porque los padres tienen que trabajar en concuerdo con sus hijos. El padre tiene que saber cómo educar a su hijo y cómo comprenderle a su hijo, porque eso es una cosa diferente. Hay padres que pueden comprenderlo, pero no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. Y hay que no entienden, pero no lo comprenden a la juventud. Entonces, yo tengo eso en mi mente. Yo tengo también un proyecto que quiero que mis sobrinos y mis sobrinas, que tienen gente que ellos se relacionan con gente que son grandes, sea en el gobierno, sea lo que sea. Nosotros necesitamos un terreno donde el gobierno nos permita construir una casa, pero no una casa albergue. Es sino que con la ayuda de los sobrinos y toda la gente de mis espectadores podamos construir junto algo donde la juventud pueda, la juventud que anda en la calle, esos niños que andan robando, que no los pueden meter presos porque son menores, ellos se pueden regenerar. Nosotros podemos agarrar a esos muchachos, porque yo tengo personas como yo también que tuvieron prisioneras e hicieron su trabajo en la prisión, que podemos ayudar a esos muchachos. Eso es justamente que te interrumpa. Eso es en forma como de una fundación, de tú ayudar y sacar todo aquel que se encuentre como dentro de un hoyo. Es verdad que sí, como asfixiándose. Entonces tú sacarlo el aire. Padres que tengan hijos que no pueden con ellos, que en vez de meterlos presos, ellos puedan vivir ahí y educarse ahí y enseñarles como talleres. Ah, por eso es la gente. Que ellos puedan aprender lo que quieren hacer peloteros, que juegan pelotas, lo que quieren ser cantantes. Vamos a tener, porque yo tengo sobrinos ahí y hermanos que están en el medio artístico, lo pueden ayudar. Diferentes cosas para hacer un programa para juventud. Y una preguntita, eso está bien, porque mira, de hecho aquí en Porto Plata, yo no he visto nadie pensando así como lo ha hecho tú, tío Carlos. Aparte de eso, quiero hacer un recibimiento para la gente que está en prisión. Tú sabes que cuando uno está en prisión, te lo digo por cosa propia, cuando tú vienes de allá, a veces que has hecho más de 10, 5, 20 años, tú vienes a veces sin nada y vienes con un desasiego y que no haya que hacer. Hay muchos que se meten a la delincuencia de nuevo porque nadie lo ayuda. Yo quiero hacer una ayuda para ellos. Yo quiero hacer una ayuda para que ellos lleguen, tengan ropa, tengan comida y se les pueda conseguir un trabajo. No, pero está bien, excelente, tío. Mira, tú tienes un buen pensar, la verdad que sí. Y todo eso que tú pasaste, tanto en los Estados Unidos y parte como aquí en Dominicana, te ha hecho reflexionar a dar una buena vida, un cambio, porque me dicen que, bueno, me dicen no, porque yo siempre estaba a tu lado. Veo que tú eres muy creyente de Dios, te veo que lees la Biblia y eso es muy interesante, eso es muy bueno. Es que mira, cuando tú estás en delincuencia y tú estás en todo lo malo, es porque tú no conoces a Dios. Pero cuando llega un momento y tú conoces a Dios, entonces tu vida cambia. La única forma que una persona puede cambiar su vida es si conoces a Dios. Porque Dios es el único. Cuando tú eres temeroso de Dios, tú haces la cosa como tienes que hacerla. Cuando tú no le temes a Dios, porque yo viví en esa parte, tú eres un desastre. Tú lo que eres es una perdición. Tú lo que eres una persona dañina, porque tú no crees en nada, a ti no te importa a nadie. Eso es así. Pero cuando tú conoces a Dios, las cosas son diferentes, porque gracias a Dios estoy yo parado aquí delante de ti. Es el más grande, el más poderoso. Eso es lo más fuerte. Tío, y usted cuando llegó aquí a Puerto Plata, ¿usted nació aquí en Puerto Plata? Mira, yo nací en Puerto Plata, pero mi mamá, cuando yo estaba allá, recién nacido, o algo así como un año, yo tenía al menos de un año de edad, se trasladó a la capital. Y se trasladó a un barrio allá que le dicen Villahuana. Ah, en Villahuana. Ahí yo comencé, ahí yo me crié. Entonces, después que me crié en Villahuana, pasé a vivir en Crito Rey por un tiempecito, y después mi mamá se fue para Estados Unidos, y yo vine para acá, para Puerto Plata. ¿Tú, de hecho, tienes familia aquí en Puerto Plata? Claro, todas mis familias son de aquí en Puerto Plata. ¿Tienes tu casa aquí? Aquí está la casa de mi mamá, yo no tengo absolutamente nada, como decir. ¿Por esa casa se le hiciste tú? Esa casa la hizo mi mamá trabajando fuerte en el Hotel Hilton, Hilton de allá de Manhattan. ¿Y cómo tú llegaste a los Estados Unidos? ¿Quién es? No, mi mamá me... ¿Tu madre? Mi madre. Ya yo dije eso, ya yo eso, yo lo tengo en... un... yo hablé referente a todo eso. Bien. La gente, más bueno, no sabe. Ah, no, excelente. Y aquí en Puerto Plata, ya que yo he escuchado ahí, bueno, tuve viendo la entrevista de doctor Natra, tú dando algunas cositas, algunos detalles de lo que tú tuviste, tu historia, de... de villano salvador, vamos a llamarle así, de villano salvador, porque tío Carlos era un villano, pero salvador, que salvaba, porque no le gustaban los abusos, ¿eh? Oye, ¿cómo era? Porque mucha gente cree en los que no han visto su historia, que nada más he escuchado, solamente escuchar sin ver bien. Creen como que él fue malo, pero no, señores. Tío, aquí en Dominicana, usted tuvo historia, como de problema grave, de pleito, hágame, hábleme un poco de eso. Te voy a decir algo, DJ Coque, en este mismo lugar, en este mismo parque central de Puerto Plata, yo hice pile lío. Mira, muchacho. Yo venía desde allá, del barrio que yo vivía en Los Cocos, a pelear para acá abajo. Ah, pero cuando esos Los Cocos eran bien calientes, que eran Los Cocos. Sí, y estaba La 30, que está ahí abajo. Mira, aquí habían dos cines, los únicos dos cines que habían en Puerto Plata, en mi juventud, era el Ket y el Roma. Ah, sí, sí, el Roma. Ok. De hecho, ahí mismo también había un restaurante, aquí había un restaurante. Que ya casi no me querían dejar ni entrar al cine cuando yo llegaba para acá. Aquí esto era diferente, este parque está remodelado. ¿Cómo tú lo ves ahora con esta nueva estructura? Está bonito. ¿Qué han hecho? Está bonito. Bueno, que hizo el ex síndico. El ex síndico. Está bonito el parque, está elegante, tengamos ahí una estatua de Juan Pablo Duarte, Luperón, aquí está la iglesia, que esa es la primera iglesia que es fundada aquí en Puerto Plata, la católica, la catedral. Pero es diferente. Antes esto era restaurante, alrededor, muchos árboles. Sí, yo me acuerdo. Ahí había unas matas grandísimas que no se subía arriba de la mata. Sí, que era la mata de Carolina. De Carolina, bella y hermosa. Y yo venía a pelear, yo peleé mucho aquí, yo salí mucho, y a mí me dieron mucha carrera de aquí también, porque no es que yo voy a decir que a mí me dijeron. ¿Con quién tú peleabas aquí? Porque esto se llenaba antes y era de limpia bota. No, porque antes todos los barrios, de todos los barrios, se juntaban aquí, porque aquí era que pasaba la muchachita bonita, y qué sé yo qué, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo venía con una mente de la capital, más avanzada que la muchacha que estaba aquí en Puerto Plata. Yo aquí inventé los pleitos con cadena, con cadena de bicicleta. Sí, sí. Yo le quitaba la cola de bicicleta, le hacía un cosa, y esos pleitos se llamaban bacanísimos aquí. ¿Ustedes están escuchando mi gente? Yo tenía un primo que en paz de cáncer le decían el topo. ¿El topo? Pasó una situación que todavía está en que necesidad de aclarecimiento. Eso fue un dolor durísimo que yo recibí. Eso pasó como el de 2011, 11 por ahí, que pasó esa tragedia, pero, ¿sabes? Algo doloroso. Pero mi primo era terrible también. Cuando decían, a mí me dicen Memelo aquí, en Puerto Plata. Memelo, ese era el nombre mío. Y cuando decían Memelo y el topo, eso era el final. Eran dos broncos. El final. Pero mi primo, tú sabes, se guiaba de mí. Cuando él estaba solo, decían que él era de qué pendejo. que era pendejo. Pero cuando estaba conmigo... Se sentía con poder cuando andaba contigo. Wow. Y nosotros teníamos un grupito, tú sabes que yo estudié aquí, y a mí me votaron de par de colegas, de la escuela, de la escuela, la mayoría de la escuela. Por bueno. No, me quedaba peleada de muchachos. Sí. Tú tenías siempre esa sangre de... Sí. Que no podía ver el abuso. Yo veía esos tipos que le quitaban las recreates. De recreo. Antes tú con tu papá y tu mamá te daban dinero para que te daba para compro un yun yun. Sí, porque te lo daban calculado. Exacto. Un yun 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 riquitaki. Y a veces había tipos que eran malísimos, que le quitaban los recreos a la gente. Y yo no con eso no creía. Y háblame de más historia. Aparte de aquí de Parque Central, tú tuviste problemas en algunos barrios de aquí. Porque tú sabes que para esos tiempos, ya por esos años... Bueno, yo nací en el 80, no me da vergüenza, señores, decir mi edad. Yo todavía me parecí un pavo de Navidad. Tío, usted sabe que para esos años, por esos tiempos, estaba a las 30 calientes, estaba la Rigola, estaba los callejones, estaba los cocos de acá arriba. Estaba donde yo vivía. Bueno, eran barrios... Tú sabes que los pleitos de antes aquí en Puerto Plata eran sanos. Cuando tú le dices sanos, era a la trompada. Que era cefagón a la trompada. Y ahora, ¿cómo es esto ahora? Yo inventé un par de cadenazos que yo di, pero ya eran los más grandes, par de palos con puyas, pero ya eran los grandes. Pero que... Yo digo sanos que no era un pleito de que la apuñalada y que dándose puñal a todo el mundo y que a tiros. Tú sabes que en ese tiempo no se usaba nada de eso. Aquí antes se usaba que los barrios con barrios peleaban. Y si tú eres el bacano que tú le ganabas al barrio que era, tú eres bacano. Yo peleé en Padre la Casa, yo peleé en el único barrio que yo voy a decir que no me la pasé bien, porque no pasé, no crucé para allá. Era de los pecadores, para allá abajo, para el bajo mundo, para la playita, en los coquitos, en los gallones, en los coquitos, ahí eso era como otra cosa diferente. Era terrible ahí. Sí, ahí te daban con apuñ eso de peca. Oye, es increíble. Y entonces tío, aquí en Puerto Plata, ¿cómo te sientes últimamente? Yo me siento, Puerto Plata es un pueblo tranquilo. Tú sabes, es un pueblo donde se puede vivir. Hay gente todavía que te ayudan. Hay gente que todavía tú tienes hambre y te dan un plato de comida. A mí todo el mundo me conoce casi aquí. La mayoría de gente ya más adulta. Los muchachos, no muchos. Pero tú sabes, son gente cariñosa, gente humana que te ayudan. Si te ven que tú estás perdido, o qué sé yo que te... Sabes, no es una vida rápida como la capital. Sí, no, no. Eso es como pone en Estados Unidos, que tú viva en Nueva York y otra gente que vive en Boston o en otro pueblo alegano que son más tranquilitos. La capital aquí es como si fuera viviendo en Nueva York. ¿Y en cuáles? Vamos a hacerle otra preguntita de aquí mismo de Puerto Plata. antes de nosotros montar en un avión y hablar de los Estados Unidos. ¿Vamos a viajar? Sí, porque vamos a viajar. En un momento no hemos montado un avión y vamos a arrancar porque la gente todavía le interesa saber de tu historia de los Estados Unidos, de Nueva York. ¿En cuáles escuelas de aquí usted estudió? Yo estudié en la Enteramota, que es una escuela de la más vieja, yo creo que aquí en Puerto Plata. Sí, es una escuela... Me votaron de la Enteramota. Me pusieron un colegio aquí que le decían el Meri Ligo. Ya mi mamá mandaba dinero para que me apuntaran, me votaron del Meri Ligo. Me apuntaron en una escuela particular que había también, que me votaron de ahí también. Mi mamá entonces trató de ponerme un maestro que me diera mi clase a mí solo a la casa. ¿Cómo? Y él comenzó a... Yo iba a la casa de él a coger clases, armé, él le dijo a mi mamá que no... ¿De cuánto escuela más o menos te votaron de aquí? Casi de todas. ¿Casi de todas? Todas. O sea, de las que no te votaron era porque no estaban hechas todavía. Después yo tuví en el liceo, tú sabes que el liceo de aquí era, tú sabes, que todavía sigue siendo. Y del liceo yo me pasaba a la reforma, a pelear. Oye, sí, porque el liceo, la reforma y la virginia están juntas ahí mismo. Ya. Entonces los maestros le decían a mi familia, yo no entiendo por qué era un muchacho tan humilde y se ve que es tan respetuoso, a él no le falta el respeto a los maestros. Pero es como de un momento a otro como que se transforma. Impulsivo. Era una persona impulsiva ya en ese momento así. Tío, y... y ustedes lo conocen, mucha gente aquí en Puerto Rico, mucha gente ya ha visto, cuando dicen el nombre mío, como me decían aquí, mucha gente dice, pero ese es Memelo, por eso no estaba muerto. Y mucha gente me ha parado, me dijo, pero mi hijo, pero a ti te habían matado en Estados Unidos. como era, yo le digo, no, yo estoy vivo, todavía creo yo. que usted crea, entonces ahora ya la gente le estuvimos ya dándole algunas cositas de aquí de Puerto Plata, ya que usted está residiendo ahora mismo actualmente aquí, en esta ciudad, tan bella y hermosa. que lo invito a todos, sobrinos y sobrinas, de venir aquí a Puerto Plata, lo que no conoce, que vengan a visitar. Este es un sitio bonito, y aquí podemos venir, hacemos un bonche, y nos vamos para la playa, nos vamos para los ríos, eh, hacemos de todo, lo invito. Saben, ya ustedes saben mi gente, tío, vamos a montarnos en el avión, vámonos para Nueva York, ahora mismo. Bueno, dale, vámonos. Hola mi gente, regresamos, y ahora llegamos a la ciudad de Nueva York, donde el tío hizo una historia más grande, ahora que usted se va a enterar, señor, esto increíble, es tío, mirenle esa risita, feliz, porque qué, esa risa significa, es paz, porque ya el hombre ahora mismo se siente feliz. Pero, no te confunda, que la gente que me conoce a mí decían que, me tenían más miedo, cuando yo me reía, que cuando yo estaba enojado. Es verdad, y eso por qué. No sé por qué, hasta en la prisión me decían, a Navaja no le pare, si está enojado, olvídate que se le quita, pero si comienzo, si tú lo ve riendo, algo va a pasar. que con la risa ya tú calculabas lo que tú ibas a hacer. Porque era que yo era la, yo me iba imaginando que era la cosa que yo, cuando estaba en esos, en esos, en esos trances. Tío, y cuál era el barrio más, el barrio que usted más le temía, en esos momentos que usted vivió, allá en los Estados Unidos, usted decía, yo no voy a pasar por ahí, o no voy para allá, ya que usted era un hombre de valor, pero usted sabe que por más fuerza, por más guapesa que uno tenga, siempre hay una cosita pequeña, que uno le debe de temer, ¿qué usted le temía? para serte franco, DJ Koki, en Nueva York era terrible completo, pero más en el bron, yo viví en el bron, el bron había que repartir, el bron no era mucha gente que iba para el bron, ¿estás me entiendes? porque en el bron estaba catalogado, de que era, donde estaban todos los ladrones, holoperos, de todo, estaban todos juntos, todo, imagínate que en Nueva York, en esos tiempos, todos los buildings casi estaban quemados, en el bron era, había que decir, Manhattan, era una ciudad que se diferenciaba por la droga, todo el que vivía en Manhattan, se creía que eran, narcos, vendedores de droga, ¿tú me entiendes? es igual que Brooklyn, tú te metes, tiene su historia también, Queen tiene su historia, pero te voy a decir algo, lo más peligroso que yo me creía que era, después del bron era, meterte tú para Brooklyn, para Brooklyn, era fuerte, Brooklyn era controlado por los morenos, y esa gente, y Queen era peligroso, porque era controlado por los paisas, ¿en el bron tú controlabas, o había un control? te voy a decir algo, en el bron nadie controlaba, el bron se controlaba en sí mismo, pero en los barrios, cada persona controla su zona, que te respeten es una cosa, porque la gente está confundido, en Nueva York, a tu muchachito de 5 años te da un balazo, en Estados Unidos, en mi tiempo, tú no le podías dar una galleta a un muchacho, porque cuando tú venías a ver, te daban un balazo, claro, claro, ¿tú me entiendes? no, claro, y en Nueva York, en mi tiempo, era más fácil tú conseguir, una pitola que una cerveza, porque nosotros le pagábamos a los bones, los bones son los que viven en la calle, para que no fueran a comprar cerveza, a comprar rom, cuando tú eres menor, y compré una pitola o droga, eso era lo más fácil, eso era como comprarse una botellita de agua, exactamente, increíble, entonces, ¿qué pasa? el bron, tú no puedes decir, yo no puedo decir, yo controlaba el bron, porque no, era por sesiones, yo tenía una sesión, que nosotros controlábamos en esa sesión, tres calles más para allá, fulanito controlaba, qué sé yo qué, pero sí había un respeto con nosotros, porque nosotros éramos picantes, cuando se hablaba de la mafia boba, había que respetar, y aparte, yo siempre a veces andaba solo, yo me le desaparecía a la gente mía, que a veces no sabían dónde yo estaba, y yo estaba haciendo tamaroma, por otro lado, porque por eso es que cuando yo caí preso, mucha gente no sabía en realidad, qué era lo que yo hacía, el mismo juez me dijo a mí, pero por favor, ¿qué es lo que tú haces? aquí hay gente diciendo que tú vendes droga, tengo gente informante diciendo que tú lo que haces, que tú, ustedes matan gente, por dinero, tengo otro grupo diciendo que ustedes lo que son, asaltadores, asaltan lo que venden droga, y todo, tengo otra gente que dice que no, que tú eres lo más dulce que hay, y que tú lo que vive ayudando a la gente, y haciendo bien, o sea, que tenían cosas buenas, o sea, espérate, tengo otro grupo diciendo que tú lo que roba carros, ¿qué es lo que ustedes hacen? y yo le decía, yo no hago nada, yo trabajo, y donde tú trabajas, digo yo, eso es lo que yo no podía diferenciar, ahí era que yo me, tú me entiendes, porque de dónde tú trabajas, allá no hay que decir que yo trabajo, en un fular, allá averiguo en una vez, déjame ver, porque para eso que te están preguntando, para ir una vez, mandar para la situación, tío, y, me iba a decir algo, no, que te iba a decir, yo no andaba, andaba mucho en Manhattan, porque, a nosotros no éramos muy queridos en Manhattan, la gente mía, y la gente, el concepto, un contorno con la gente que yo me juntaba, porque mira lo que te pasa con Quiro, y luego de una luga, los sobrinos de hoy, yo me juntaba con todo el mundo, yo andaba con ladrones, yo andaba con un traficante, yo andaba con un asesino, tipo durísimo, que yo veía, y ellos hacían, me daban grima, tú me entiendes, yo me juntaba con los oloperos más duros que había, yo me juntaba con todo el mundo, o sea, que si me veían contigo, ya la gente creía que yo hacía lo que, por eso, entiendes, yo no le daba luga, nada, de que era lo que yo hacía, la gente se llevaba por la persona que tú tenías lado, pero nadie me veía haciendo algo, tío, entonces en esa misma trayectoria, ya que usted tuvo muchos problemas, varios problemas, sí, diferentes, cuál para usted fue uno de los rebuses, vamos a llamarle así, ya en término dominicano, más grande, o lo que usted se vio como, que me iban a dar ya, que usted se vio ya, este es mi final, yo creo que hay uno que, algo que yo lo tengo bien dentro, que todavía, yo creo que fue una pesadilla, yo me metí en un problema, pero solo, personal, no con la gente mía, yo hice una vaina, a uno colombiano, pero los colombianos son fuertes, espérate, de Queen, yo era fresco, Coqui, ese era, que yo era, y yo tenía un ego, que yo me creía que yo era el hombre más grande del mundo, yo me creía que era el tamaño tuyo, ¿cuánto que tú mides? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, yo me creía que medía 7, 8, y yo veía a la gente chiquita, ¿tú me dices? Eso que pasa, un colombiano que nos llevaba, no hablaba, porque yo lo conocí por medio de una gente, que era mía, que trabajaban con él, pero era como muy, como altanero, entonces yo nos quedamos quedando mal, desde el día que a mí me presentaron, que él vino y dijo, ¿y ese bicho? Oye, le dijo, parcero, ¿y ese bicho que usted trajo aquí quién es? Le dijo al tipo, eso fue para mí, como una galleta que me dio, mira muchachos, y yo me reí, y le dije, entonces, pasa, yo soy un bicho, usted dice, dice, pero este es culicagao, otro ofensa más, yo tenía un 38, encima, que yo siempre caigaba un 38, el pana mío que me conoce, me dije, tranquilo, que está bromeando contigo, y me dice, siéntese ahí culicagao, digo yo, por lo que el tigre es de final, entonces estamos hablando, y él está haciendo la historia, de que trataron de robarle, pero que a él nadie les roba, y ahí vino la campanita a mí, y me hizo, tin, 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 le dije yo, entonces, pares, a usted nadie les roba, dice él, nadie me roba, yo quiero ver quién es que me, tenga los huevos, para robarme, la mente mía comenzó a maquinar, no pasó ni un mes, pero cometí un error, le robé, y le enseñé la cara, le dije, ve que a ti te puedes robar, y a quien quiere, este culicagao que tú digías, yo fui que te robé, y a lo que tú quieras, oye, a un colombiano, y ese tipo corría, ese tipo no era cualquier tipo, bueno, él mismo me dijo, me dijo, mire, malparío con orrea, que se yo qué, que se yo cuánto, usted está muerto, yo le dije, pues está bien, voy caminando, búsqueme, usted sabe dónde me puedo encontrar, oye, desafiando yo, una mierda, porque yo era una mierda, contra la opaña, eso qué pasa, a no ser territoria muy alta, larga, porque es larga, ese hombre, pasaron unos meses, y estaban en búsqueda conmigo, buscándome, a mí hay un amigo que me dijo, oye, hay un chamaco que está vendiendo armas, que está en el army, pero está vendiendo vaina, y todo, y yo, vamos para allá, cuando fuimos, era un bateman, veníamos, comenzamos a comprar armas, pero qué pasa, yo vi que había unas granadas, pero una granada linda, era un chacho, sí, que parecían como piña, y yo le digo, y esto, dice, esas son granadas, y tú la vende también, dicen, claro, dicen, pano mío, pero dime, es que es la que vamos a hacer, digo yo, por ello, hay que tener dos o tres de estas, unas venitas, piñitas, que se le quitaba la vainita, y se le ponía, y se le ponía, y se le aseguró, y yo me obsesioné con eso, y eso, y eso, como será, como en la película, que explota duro, dice tipo, eso es durísimo, digo yo, está bien, cuando al final, le digo, dame cuatro de esas, y que usted iba a hacer con eso, espérate, porque que ya yo tengo en la mente, yo nunca he visto una granada, explotada, tampoco, tú querías probar, o sea, no, yo dije, nadie sabe lo que puede pasar, coqui, me están buscando, yo compro un chaleco, malo colombiano, yo tenía un chaleco, bacano, heavy, pero anyway, pan, le digo al pano mío, yo quiero ver como que suena esta vaina, y si como lo vamos a probar, yo vamos a tirar una por el río, nosotros tenemos que pasar por el río, hay un highway, donde pasan todos los carros, en Nueva York, dice, Calito, tú estás loco, vamos a tirar, digo yo, eso no va a matar a nadie, porque nosotros la vamos a tirar para el río, eso fue un escándalo, eso salió hasta en la noticia, en ese tiempo, pero anyway, la cuestión fue, que yo me quedé obsesionado con eso, coqui, yo comencé, y yo andaba con esa granada, 24-7, como dicen, pero un día, estoy sentado, me recuerdo, yo fui para un sitio, que le dicen, que va, para Brut, a ver un pano mío, que yo era lo que controlaba, toda la manteca, hay una manteca que le decían, el king, mucha gente que son de mi época, sabe, quizá, él murió, a él lo mataron, pero sabe de quién es, la gente de San Francisco, durísima, coqui, me agarraron, dos colombianitos chiquititos, me engañonaron, me agarraron madrugado, coqui, me dijo, venga, marcarío, que usted llegó a su fin, digo yo, está bien, me montaron en el carro, me montaron en el medio, ¿cuántos eran ellos? dos, y otro que estaba guiando, pero, entonces, los dos te iban a traer el carro contigo, uno se metió aquí, uno me dio ahí, yo en el medio, y dice uno, pero mira, el con los rea, este no se ve asustado, le dice el otro, yo comienza a reírme, y yo comienza a reírme, y estoy así, coqui, con la mano metí aquí, y voy, porque dijo, cuida si mueve la mano, malparío, digo yo, pero ya usted me cogió la pistola, ya, ¿qué es lo que yo? ya, cuando es que vamos, que lo que vamos, se dice, hermano, usted va a llorar como un niño, a usted lo vamos a despellejar, a usted lo vamos a enseñar, a respetar a los hombres, y yo, está bien, me montan en el agua, western, vamos para allá, digo yo, cuando hago así, le digo, tú ese quina ahí en el agua, ¿andé vamos a doblar? dice el tipo, ¿qué? digo yo, déjame ahí, en esa esquina, dice el colombiano, pero ven acá, ¿tú crees que estamos relajando? y vengo yo y saco la granada, yo siempre usaba la granada, dentro de uno, voce que yo tenía, de eso venido, que por eso quedan apretados, por eso muchas mujeres pensaban, que yo tenía algo grande, porque yo a veces me veía, como exagerado, ¿tú me entiendes? era que tú siempre, andabas con una granada, la que yo tenía, una chiquita, y agarré, y cuando la saco, le quité la vainita, le digo, ¿a qué hora nos vamos? el tipo se queda mirándome, a mí así, mira como me engranojo, el cual tigre se queda mirando, y yo me quedo riendo, y yo digo, dígame, y dice así, a la vainita del seguro, se la tiré, y le dije, dime a ver, no, se pararon ahí, miñito parteado, y me dejaron ahí mismo, yo llegué hasta mi casa, porque si tú sueltas eso, la cuestión es, para no hacerse las cosas largas, ese colombiano, que me trató, que mandó el todo, se convirtió después, como si fuera un papá mío, porque él dijo, que él no había conocido, un dominicano, tan hijo de él, y me dijo, usted me robó a mí, ¿cómo usted me pudo robar? digo yo, es que, cuando a usted, lo velan, si alguien se pone para ti, tú puedes tener, 225 guardaespaldas, lo que sea, tú hay una debilidad, que tú cometes, eso es verdad, al que lo acecha, lo coge, yo duré, coqui, sin hablar de mentira, dos semanas, noche, día y noche, viendo cómo era la movilidad, quién era que cobraba, cómo, que tenían un carro aquí, que tenían otro allá, y todo, y me le robé ese cuarto, de la manera más fácil, pero no te lo voy a decir, entonces tío, cuando, ya usted llegó a la casa, porque usted me dijo que la equipo, no, pero vamos a dejar ese suceso, porque vamos a llegar demasiado lejos a eso, porque eso tiene otra historia, bajando de esa historia, pero no lo vamos a, a completar hoy, porque imagínate, tres shows tengo que hacer con eso, ahí, dejémoslo ahí, tío, entonces vamos a irnos para la casa, ya, en la cárcel, cuál fue el pleito más grande, también que usted tuvo, que se vio acorralado, yo creo, coqui, que uno de los problemas, que yo más encontré, fue una vez, yo estaba en C7 y TRI, en la ropa, y qué pasa, ya yo estaba cogiendo, fama, porque las prisiones de Estados Unidos, tienen la preferencia de que, por ejemplo, tú eres coqui, y ya tú tienes un par de gente, que tú has chocado, le has dado, y yo vengo, y me fajo contigo, y te doy a ti, la faja es mía, allá no hay que decir que hay un proveedor, mamá, tú me entiendes, es lo mismo que vamos a poner a alguien que le diera caballo, y le tumbara el trono a caballo, nadie pudo, nadie, intentaron mucho, pero fracasaron, pero que lo habían hecho, pero que lo habían hecho, entonces, de esas personas, se estuviera hablando todavía, ellos no existen, caballo era un dios, ellos no existen, un tipo, en la prisión, que diga, yo me fui a la puñala con caballo, y le di, hay un llamaquino, que le dio a caballo, de espalda, tú me entiendes, hay personas, que intentaron, lo que sea, pero de frente, no hay un hombre, que dijo, yo le di a caballo, lo choqué, caballo se había tirado, trompado a cana, pero anyway, vamos al mío, que pasa, estoy en Cisabeneitri, en el dormitorio, mira, oye, cuántos años han pasado de eso, te estoy hablando de 1990, y yo me recuerdo todavía exactamente, estaba en un dormitorio, creo que era el 16, que le decían, o el 15, algo así, en el tiempo mío, había una bailarina famosa, que le decían, Iris Chacón, eso allá en los Estados Unidos, no, ella era boricua, era, Iris Chacón es como decir, Jennifer Lopez, ella era una bailarina, bailaba, y eso era un final, entonces, qué pasa, Iris Chacón tenía un show, que iba a comenzar, a la una del día, y, entonces, en esa misma fecha, era en enero, iba a comenzar el Super Bowl, el Super Bowl, es lo más grande que hay en Estados Unidos, para los morenos, y toda esa gente, Koki, tú supiste, los muchachos me pusieron batería, batería quiere decir, en la prisión, cuando te pullan, te dijeron, Díaz, va a cantar Iris Chacón, a la una, digo yo, de verdad, yo tenía un retrato de ella, y todo, digo yo, no relajes, digo yo, pero que a la una, nada más hay una sola televisión, y a la una, Super Bowl, aunque yo no veo eso, pero tú sabes, los muchachos me dijeron, pero, ahí están los dos morenos, esos que llegaron, que esos son los que chocan dominicanos, tú le vas a coger miedo, me dice el pana mío, y yo, tú me estás diciendo a mí, que yo tengo miedo, porque eso era, como vuelvo y le digo, siempre en mis cosas, eso era, el, el, cosas mío, digo yo, pues está bien, vamos a ver a Iris Chacón, a la una, ya todas las sillas están ready, para ellos, para la gente de Super Bowl, ya, de una vez, muchachos, yo he entrado con tres de los muchachos, yo tenía un Benke, que era como así, que le decían, el grande, fuertísimo, y él tenía otro, un gordilón, que era un gordo, que pasaba como 500 libras casi, y le digo a Yodo, óigame, ustedes van a cerrar esa puerta, cuando yo entre, con los muchachos, ustedes no van a dejar, salir a nadie de ahí, y a ti, a Grondón, que estaba ahí, le dije, esa puerta ahí, no dejen entrar ni un policía, para acá adentro, si tú no dejen entrar un policía, yo te entro apuñalado, cuando nos encontremos, en cualquier lado, coqui, y entramos para ese derrum, el derrum era, un sitio cerrado, que tiene una cosa de cristal, para que los guardias, miren para allá, lo que sea, y una puerta, una sola salida, coqui, ay mi madre, y nos metimos ahí, y ya tú supiste, un conto, y ahí, ese era el verdadero juego, ese era el verdadero juego, ahí estaban, ahí, coqui, ahí pasó lo que, ay mi madre, liño, puñalas por aquí, sillazos, trompa, gristerío, los proyectos, se querían tirar por, brincar y chocar, con, con la cosa de gritar, para salir por ahí, no podían, porque esa vaina, de que se quita el gol, sí, guau, te digo, eso, pero tú pasaste por muchas cosas, no, para ser igual que, este, pana mío, Richie, el viejo Richie, el viejo Richie, estaba contando mi historia, yo iba a preguntar, por Richie, hablame de Richie, estaba contando mi historia, de una vez, nosotros estábamos laqueados, él estaba contando la historia, de un prieto, que yo le iba a dar, una entrevista ahí, que le estaban haciendo, cuando tú sales laqueados, tú sales en un patio, que hay como una jaula, ajá, lo que pasa fue que, el prieto, eh, le debarató, le puso a comer, a un cubano, que yo quería mucho, como por tres meses, por cariño, con calimétera, que había, porque le debarató, todo eso así, y le tuvieron que poner al hambre, guau, entonces, he hablado así, y con un, porque estaba sellado, que pasa, el cubano, cuando llegó del hospital, que duró pila en el hospital, yo lo cuidaba, entiende, entonces, le dije a un día, le digo, pero deja, que cuando que tú me vas a enseñar, el prieto que te dio, dicen, hacer, el prieto me dio, fue de cuidado, lo agarró, digo yo, yo sé eso, pero, dice el tipo está en la caja, ahora mismo, mira muchacho, digo yo, como tú sabes, si yo supe que está en la caja, yo tengo un chamaco, que da la comida, y esta en la caja, yo me metí, yo hice, yo me ubicó un tique, dejé la navaja mía, arriba de, y que hay dentro de esa caja, que, que, no, la caja es la seda de catiga, que usted te venga, hay nada, la seda de catiga, ni el sol, nada, te sacan una hora de recreación, entonces, yo dejé la navaja mía, arriba de cosas, para que el guardia la encontrara, y me metieron para la caja, y me metieron para la caja, pero yo dejé, pero yo dejé una navaja, pero yo tenía dos, tremendo, porque yo estaba listo, yo estaba ahí, el guardia viene y me dijo, y me dice, y eso digo yo, mía, dice, pues tú estás laqueado, digo yo, vámonos, tú me entiendes, porque yo quería, que me metieran para la caja, claro, para llegar allá, y ahí fue que le llegué, pero Richi estaba en la caja, Richi le había dado, había metido, una lata de sardina, en una media, y él le había dado, un par de fuetazos, a unos tigres con eso, y estaba laqueado, cuando yo llegué, digo, viejo Richi, que es lo que tú dices, yo le decía otro nombre allá, pero, era diferente que se llamaba, dice, no, aquí tranquilo, mira navaja, que si yo qué, digo yo, yo vine, pero vengo de paso, porque yo sé que cuando tú hagas, lo que yo voy a hacer ahí, yo voy para otro lado, dice, ¿cómo así que va de paso? digo yo, tranquilo, el moreno que está en la celda, en la 12, dice, sí, ese moreno es grande, digo yo, vamos a ver si es tan grande, mañana, y ese fue el chico, ¿sabes lo que le digo? ay, tío, pero usted ha pasado, muchas cosas, no, deja que yo, no, pero, no, pero es una técnica, porque es demasiado, es una técnica, de película, usted ha mostrado la navaja, para llegar allí a donde se va, la cuestión es, que a veces, cuando uno no tiene avión, en su corazón, uno comete muchas cosas, yo no fui una persona tan buena, porque yo fui malo, pero por lo que era malo con mi gente, no es una justificación, tú me entiendes, no es una justificación, que yo hacía eso, para saciar una, algo, porque para mí, eso era como una droga, pelear, y dar puñalada, y ver sangre, para mí, eso era como, como tú, como tú meterte un pase, wow, tú me entiendes, entonces, ¿qué pasa? yo por medio de mi canal, quiero hacerles, a ver a la juventud, está bien, a mí no me gusta mucho, contar de las historias mías, porque, ellos no van a aprender, nada de mi historia, tú me entiendes, pero hay que dársela, para que ellos, más o menos sepan, por ejemplo, yo quiero hacer un programa, de que ellos sepan, qué es lo que hay en la prisión, cuando entran, desde que entran, hasta el tiempo que van a hacer, para que ellos, tomen una conciencia, de qué es lo que está pasando, porque Coqui, nuestra juventud, se está perdiendo, nuestra juventud, se está deteriorando, eso es así, y qué pasa, eso me duele a mí, porque yo soy patriótico, patriótico, yo no soy ganguero, Coqui, nunca en mi vida, está en una ganga, y nunca lo voy a estar, yo sí pertenecía a una familia, pertenezco a una familia, yo soy trinitario, de nacimiento, y hasta la muerte, tú me entiendes, pero eso es una familia, no es una ganga, ahora que estos chamaquitos, que están afuera, lo cogieron, y ellos lo hicieron, de su forma de su ganga, ya eso es otra cosa, ya, bueno tío, hasta aquí ya, vamos a dejarle, vamos a dejarle, hasta aquí ya, de a nuestra gente, ya usted le explico, más o menos, de la vida que usted ha vivido, aquí en Puerto Plata, vamos a hacer otro, en un lugar bacano, en otro lado, después le vamos a entregar, otro video, más frecuente a la gente, así que despídese de su gente. Sobrino, sobrina, lo único que yo quiero, que ustedes entiendan, es una cosa, solamente, los cobardes, no llegan, porque tienen miedo, de hacer algo, porque creen, que van a fracasar, nunca tengan miedo, de seguir adelante, de hacer, lo que tú tienes que hacer, positivo, tú tienes que dejar de ser, un peón, y convertirte, en que tú, sea la persona, que tenga los peones, para trabajar, tú me entiendes, tú puedes luchar, por lo que tú quieres, no dejes que nadie, te diga, que tú no puedes, pídele a Dios siempre, cada vez que tú te levantes, pídele a Dios, cada vez que te vayas a contar, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, aunque no haya pasado nada, en el día entero, hay personas, que nada más, le dicen gracias a Dios, cuando consiguen dinero, pero cuando tienen el dinero, no le dicen, no hablan con Dios, a Dios le gusta, que tú le hables, por eso es que hay mucha gente, que a veces tienen, bastante coqui, y lo pierden todo, y no saben por qué lo pierden, porque solamente le piden, cuando necesitan, exactamente, nada más se recuerdan, de Dios cuando tienen un problema, pero cuando tienen, no se recuerdan de Dios, las oraciones son buenas señores, todos los días, desde que usted se levanta, antes de dormir, muy importante, antes de comer, hablar, dialogar con nuestros señores, así que ya lo saben, aquí estuvimos con tío Carlos, en combinación con DJ Koki, muchísimas gracias, como el tío Carlos, siempre le ha dicho, entre a su YouTube, denle a seguir, activen la campanita, de notificación, y dale para allá, inviten su gente, compartan, 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 estamos creciendo, ya estamos aquí, en once mil y pico, pero yo sé que vamos a seguir, para allá, Dios para tu libertad, se nos cuidan todo, paz, amor y bendición. Dale para allá. Gracias. 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 Gracias.